Blue Beetle es uno de los superhéroes icónicos de la era dorada de los cómics. Fue creado en 1939 por Charles Nicholas Wojtowski y se cree que sus aventuras, que también fueron radionovelas, fueron escritas por el legendario Will Eisner. Pero como varios superhéroes de esos años, cayó en la oscuridad en los años 50s. El Blue Beetle original fue Dan Garrett, un policía novato que con ayuda de un uniforme a prueba de balas y la fórmula de superenergía, la vitamina 2X, combatía el crimen. En sus aventuras posteriores, bajo la editorial Charton Comics, su historia de origen cambió y sus poderes provenían de un misterioso escarabajo azul egipcio. En 1966, el manto de Blue Beetle lo tomó Ted Kord, un estudiante de Dan Garrett que además inventaba sus propios gadgets. En 1983, los derechos de Blue Beetle fueron adquiridos por DC Comics y cinco años más tarde, el superhéroe se integró a la Liga de la Justicia y sus historias se volvieron un poco más cómicas y relajadas, gracias a que se hizo mejor amigo de otro superhéroe, Booster Gold. De seguro muchos adultos contemporáneos conocieron a Blue Beetle en La Muerte de Superman, donde el villano Doomsday le pone una paliza al pobre escarabajo azul y a toda la Liga de la Justicia. En el cómic de 2005, cuenta regresiva a la crisis infinita, Ted Kord lamentablemente colgó los tenis. Pero en 2006, Blue Beetle volvió y ahora el portador del manto fue Jaime Reyes. En esta tercera y más reciente versión de Blue Beetle, resulta que el escarabajo que le da sus poderes tiene tecnología alienígena avanzada. Y así, con tres Blue Beetles y más de 80 años de ser parte de los cómics, al fin este peculiar superhéroe llegará por primera vez a la pantalla grande. Y la historia va así. Después de que Jaime Reyes se gradúa de la universidad y regresa a su pueblo natal, Palmera Ciri, por azares del destino es elegido para convertirse en el anfitrión simbionte de Scarab, una antigua reliquia alienígena biotecnológica que le da una poderosa armadura de exoesqueleto, con la que se convierte en el superhéroe Blue Beetle. Considerada como una de las primeras películas con un superhéroe latino, esta película también destaca por su elenco y staff, que en su mayoría tiene raíces latinas. Tenemos a Cholo Maridueña como Jaime Reyes y aquí tenemos que hacer una pausa para hablar de este joven estrella en ascenso, quien tan solo con 22 años consiguió este papel protagónico. Cholo nació en Los Ángeles, California, y tiene ascendencia mexicana, cubana y ecuatoriana. Su primer trabajo frente a las cámaras fue para un comercial de una tienda departamental. Y desde los 11 años se ha dedicado de lleno a la actuación, participando en varias series de televisión. Su primera aparición en un largometraje fue en Dealing with Idiots de 2013 con un pequeño papel. Y con ya 10 años de experiencia, Cholo está por romperla en Blue Beetle. Y como él mismo ha dicho, con la misión importante de representar con orgullo a la comunidad latina. Otro lujo es la antagonista, la ganadora del Oscar, Susan Sarandon, quien tiene el papel de Victoria Court, una empresaria que busca apoderarse de la fuente de poder de Blue Beetle. Y a ellos se les une un elenco extraordinario. Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raúl Max Trujillo, George López, El Pibia Carrillo, Belice Escobedo, y Harvey Guillén, puro orgullo latino. Sabemos que hay muchos fans de DC que andan preocupados por el futuro de Blue Beetle después de esta película. Pero no hay nada que temer. James Gunn, quien está a cargo del reinicio de DC en el cine, ya confirmó que este Blue Beetle es el primer superhéroe del renovado DCU. Lo que nos da mucho gusto, ya que quienes la han visto dicen que es un peliculón. Además de toda la acción de superhéroes que Blue Beetle nos trae, también nos va a entregar una historia muy bonita que se centra en la familia. Así que tenemos una cita en el estreno de Blue Beetle, pues el mejor lugar para el cine de superhéroes es la pantalla grande. No te la pierdas este 18 de agosto solo en cines. ¡Gracias!